Bueno, pues Pablo Lyle ahora, como para desviar un poco la atención de su caso, demandó al estado de Florida, ¿verdad? Así es, una contrademanda, es parte de su defensa, porque dice que todo lo que se han tardado, porque ya el 31 de marzo va a ser un año ya, del caso de Pablo Lyle, y eso lo tiene muy desgastado porque él está ya sin dinero, sin trabajo, y entonces sus recursos se han visto muy afectados. Vive y paga en el mejor lugar de Miami, donde pagas de mantenimiento 14 mil dólares. O sea, no creo que le falte dinero y sus abogados cobran una fortuna. Tiene varios abogados, pero es parte de su defensa, y ahora él dice que va a demandar al estado, porque no procedieron de la manera que a él la ley lo apoyaba en este sentido de la defensa, porque dice que él, les guste o no, él actuó en defensa propia porque pensó que el señor, hoy finadito, oxiso, iba a regresarse al carro por una pistola. Pero es obvio que eso no es, porque se ve que el señor ya se había ido y que lo agarró de espaldas, uno, y dos, ellos venían y se le metieron por el lado izquierdo, y tres, lo dejaron tirado y se fueron y oyeron hacia el aeropuerto. Entonces, no importa lo que diga, hay un video, pero bueno, mientras... Él está agotando sus recursos, y es su recurso de defensa, muy respetable, ellos sabrán y sus abogados por dónde van, pero hasta el 20 de marzo viene la sentencia, que ya sabremos... ¿Y la sentencia qué dice? ¿Que va a salir libre o no? Pues mira, el tarot nos habla de que puede ser que interpongan un recurso más, porque se va a seguir retrasando, como se los habíamos dicho antes, aquí se los comentamos, y yo veo que le van a querer como imponer una multa importante, un tipo de trabajo social, como de a la comunidad, ¿no? Sí, de barrer banquetas, ¿sale? Eso no hay ningún problema, si lo dejan libre. Y yo no veo, exacto, pero yo no veo aquí una pena importante de reclusorio para él, más bien lo siguen defendiendo, y puede salir como airoso de esa situación, simplemente veo que se sigue retrasando, hay cosas que le van a incomodar, pero no está de gravedad hacia su persona, la verdad no.